Este 12 de septiembre se realizó una verbena popular para conmemorar el 31 aniversario del Internacional Parque Jardín de la Marimba. La celebración empezó desde las primeras horas con las tradicionales mañanitas, coronación y recorrido por el parque, seguido de las audiciones de las marimbas anfitrionas, la Santa Cecilia, Reina Tuxtleca y el Pie del Cañón, reconocidas por el público asiduo a este lugar. Durante este día, otras agrupaciones como la de la Escuela Secundaria del Estado, la Marimba Orquesta de Villa Comaltitlán y la Orquesta Juvenil Tuñiguamba amenizaron la celebración. Esto es posible gracias a que hace 31 años un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Tuxtla Gutiérrez encabezados por la maestra Elena Arevalo Moreno se unieron con el propósito de crear un espacio dedicado a preservar la tradicional marimba. Para el El Tachiapaz, Erick Chandoviz.